El departamento de las TIC Tuluá anunció que hay cupos disponibles para recibir capacitación en manejo de drones. Los cupos son ilimitados y se podrá acceder de manera gratuita. El departamento de la tecnología, la información y la comunicación TIC de Tuluá tiene abierta la convocatoria para todas las personas que deseen hacer parte del curso básico de diseños en drones que dictará gratuitamente la administración municipal. En ese momento hemos iniciado la convocatoria, tenemos 10 cupos para el curso básico de diseño de drones. En este caso, este contenido viene conforme se requieren los primeros elementos de conocimiento para aerodinámica, piezas, composición, construcción de drones. Es un curso básico que tiene como tal un escenario importante hoy. Esta capacitación tendrá una duración entre dos y dos meses y medio. Para las personas interesadas, desde ya pueden hacer la respectiva inscripción. Son dos requisitos fundamentales. El primero, tener ganas de aprender y entusiasmo por el mundo digital. Eso es clave. Y lo segundo, la adaptación o la disponibilidad horaria. Los cursos se dictan jueves, viernes y sábado. Jueves de 4 a 6, viernes de 4 a 6 y sábados de 8 a 12 en un punto vive digital. Pueden ingresar ya mismo a vivedigitaltuloa.gov.cov, que es el sitio web de la estrategia que también estamos próximos a lanzar. Pero allí van a encontrar directamente la información del curso, los contenidos, quién lo dicta y también el formulario de inscripción para que hagan la correspondiente relación de información y así mismo entonces puedan quedarse inscritos. Este curso básico de diseño en drones tiene una finalidad importante por la cual se va a dictar esta capacitación. Queremos que las personas que tienen ese entusiasmo por la tecnología, que quieren conocer sobre estos dispositivos puedan adquirir conocimientos para dos cosas separadamente importantes. Uno, quizás para fortalecer sus proyectos de vida en torno al emprendimiento TIC y lo segundo, que identifiquen también cómo esas soluciones pueden generar importantes resultados para el sector urbano y rural dado que la aplicación de esas tecnologías puede solucionar muchas de las situaciones que vemos tanto en el campo como en las ciudades. Este curso tiene cupos limitados solo para 10 personas que deseen hacer parte y conocer esta tecnología que está a la vanguardia.